Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Porque en esta ocasión les traigo el mejor número de teléfono O sea, sí, el mejor número de teléfono Y pues bueno, se preguntarán, ¿cuál es? Pues bueno, nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, sé que suena chistoso, pero Vean, al marcarlo, responderé a alguien Bueno, vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y pues bueno, está llamando, pues como ahí pueden ver Y vamos a ver quién contesta Por ahí, y vamos a decirle algo genial Para ver Pues como ven, le voy a poner el altavoz Está conectándose A ver, shh, silencio ¡Silencio! Ya está ¿Bueno? Sí, bueno, ¿qué pasó? Ah, hola, ¿qué se siente tener el mejor número de todos? De la chingada, porque están chingando a tomar a todo un chingo de cabrones como tú ¿Cómo ven? ¿Vieron eso? O sea, qué grosero, qué grosero Me respondió con groserías, yo iba en buen plan y luego Me voy a responder, no sé, yo Ah, genial Pero no, con groserías Como todos Pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Pueden comentar, suscribirse al canal Darle like Y sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Adiós